y como que también los profesionales, los empresarios han tenido esa predisposición de proponer y de sugerirnos a quienes deberíamos reconocer en esta sociedad condensión. Más de un empresario lo ha propuesto ahí en Huancayo y la verdad que para muchos de quienes seguimos de cerca a los empresarios pues no lo teníamos organizado, pero es una gran empresa que viene en la región del centro del país que se ha creado por la misión de brindar servicios competitivos en el mercado nacional y internacional en el servicio de diseño y mineras, se trata de la empresa Benjafon cuyo gerente es el señor José Guerra Uruche, los aplausos por favor para Benjafon vamos a pedir al presidente de la Cámara Provincial de Emprendedores para llegar a la entrega de este reconocimiento y le obligan diversos servicios que contribuyan al desarrollo y inclusión de proyectos en los sectores guinero, construcción, energético, irrigación, transporte y medio ambiente así que nuestras felicitaciones a Benjafon y los gerentes generales Don José Guerra Uruche Continuamos en esta 12ª edición de la entrega del premio Estacados del Año organizado por la Comunicación Empresa Especializada con el patrocinio de la Cámara Provincial de Emprendedores y coordinación por el despacho Progresal de Comunicación de Cárdenas La réplica de nuestro deporte favorito como es el fútbol, el fuluito también en Huancayo ha surgido una serie de talentos de clubes deportivos y que ha incentivado la práctica de este deporte desde muy jóvenes, desde muy niños se trata del promotor deportivo de fútbol de menores Don Julio César Contreras Aliaga él ha hecho todo y construyó una empresa en esta práctica deportiva así que vamos a invitar a Don Julio César Contreras Aliaga quien por más de 25 años promueve, comenta y difunde la práctica del fútbol en la región central de Perú con la participación de más de 3.000 niños cada año 3.500 niños cada año en el resultado del fútbol semillero más importante en la región central del país la Copa Chinch que organiza Huancayo César Contreras reconocido a nivel nacional e internacional pues gracias a la promoción de este deporte y este campeonato que organiza Huancayo Contreras para muchos clubes que han salido más al extranjero clubes de menores ¿Dónde está Don Julio Contreras? Ahí está Don Julio Hoy también está con nosotros una importante clínica de Huancayo que también hace esfuerzo de generación pues ha logrado posicionarse en el mercado Juan Reino y la de la región central Señor Don Julio por favor vamos a pedir a la representante de la Carta Federal o a la representante de la Comunicación de Prensa para que quede reconocimiento a Don Julio César Contreras salía aquí por más de 25 años dedica a la producción de este deporte tan importante en la región central del país y sobre todo de lo que se refiere a fútbol en menores Seguidamente vamos a invitar a la clínica que hay enano de cuya querida general está Doña Marisuz Regina Alania Flores y también están los contadores el señor Alania acompañado de sus señores junto a nosotros y que hay en la presencia que es una empresa que es un educado de servicios privados en la región central dedicado a la atención preventiva recuperativa así como a la presentación de servicios especializados en salud integral adecuada y diseñada para la comodidad y el confort de sus pacientes un estado de profesionales altamente calificados de equipos médicos de última generación un mensaje que hemos aprendido del señor Alania es de tener la capacidad de mirar de mirar cuando una actividad empresarial no nos va tan bien podemos elegir el cual es la misma el señor Alania tenía un saludo en las acciones en Juan Carlos y hoy en día a partir de la clínica que está ver ella a todos los mejores y felicitaciones muchas gracias y lógicamente por la batuta del presidente general la licenciada Montez Regina Alania a la primera reconocimiento el presidente de la comuna de la comuna de los mejores a la clínica Cayetano Heredia esta es la docea edición de la entrega del premio destacado del año de la comuna de la comuna de los mejores y la comuna de los mejores existen diversas cooperativas en el país y esta vez también tengo descubierto una cooperativa que contaba un nicho de mercado muy importante en el transporte y en los mitoempresarios y se trata de la cooperativa OCEP cooperativa de transportista y mitoempresario su presidenta del directorio, doña Ana González Lazo, una mujer también de lucha y emprendedora que está con nosotros los aplausos para la señora Ana González Lazo voy a pedir a la representante de la corporación de defensa para la entrega de este reconocimiento dicha cooperativa es una solida institución financiera fundada en el año 2010 por un grupo de empresarios que era Ana González siendo su principal objetivo brindar ayuda necesaria para contribuir al progreso económico y social de los asociados y de la comunidad en general a Ana González Lazo que está con nosotros los aplausos justamente a la representante de la formación de prensa para la entrega de este presidente gracias Felicitaciones a José, que es la hermana Rosa de Segame, de Inversiones y Servicios KFP, cuya gerente general es la señorita Karina Fuentes-Faitán, que también en sus inicios se dedicaba a las naciones de fiestas y fatigas, y hoy es toda una empresaria en Guadalajara, y a por los diversos tiros y negocios, allá en la ciudad de Guadalajara. Voy a pedir al gobernador, el señor Ángel de Bacavelica, don Claudado Álvarez, para la entrega de este reconocimiento, a la señorita Karina Fuentes-Faitán, esta empresa proveedora del Estado, la cual desde el año 2008 existe artículos de librería, regalos, piñatas, escuarios, sonidos, que ustedes logran posicionarse como una empresa de salud y un grupo cautivado a propios distraños, pero Inversiones, KFP no se ha quedado con este tipo de kilos, sino que ahora está emprendiendo una institución educativa para la ciudad en Guadalajara. Así que los aposos para Karina Fuentes, van a pedir al señor que va a ir a la prensa y por la desprendimiento para registrar las imágenes. Una de las profesiones que en el mismo atribuyen mucho al desarrollo del país, con su constante fiscalización al Estado, es el Colegio de Periodistas de Julín, Julín, Juan Caberina. Julín, Juan Caberina. Está con nosotros su decana, la licenciada Gisele Paz y Gisbe, aquí pido fuerte aplausos, quien también conduce y es productora del oficiero regional en Radio Programas de Perú. El Colegio de Periodistas de Julín es una entidad, vamos a pedir a la MIS Perú la entrega de este reconocimiento, es una entidad autónoma de derecho público, interno integrado por profesionales de comunicación social, residentes en la jurisdicción de la Comunidad de Julín, respaldar y promover las ciencias de la comunicación social para contribuir con el perfeccionamiento del régimen republicano y democrático, así como fortalecer la unión de los profesionales de la comunicación. La licenciada Gisele Paz y Gisbe y el Colegio de Periodistas de Julín son destacados del año. Bienvenido por el que tenemos muchos motivos por asenticos orgullosos en cuanto al arte también nuestro compatriota Luis Bravo ha logrado cautivar el mercado de Colombia. Él es fundador de una reconocida agrupación musical en Huancayo como Esquillari, los que dieron inicio a lo que llamamos la música latinoamericana. Y hoy está con nosotros, así que invitamos por favor a nuestro compatriota que triunfa en Colombia, Luis Gustavo del Perú, conocido artísticamente hoy en día. El fundador del grupo Chávez. Vamos a pedir a Luis Perú para que haya este reconocimiento a Luis Gustavo del Perú. Y continuamos a reconocer que en primer a los destacados del año en su edición en su décima secundra versión destacados del año. Seguidamente vamos a llamar a un profesional que pase a a su amigo que ha realizado la presentación de prensa. También hemos identificado que contamos con un profesional ginecólogo usted muy reconocido en nuestra región. Es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico asistente en servicios de ginecología y presencial del Hospital Nacional Juan Carlos Peralé, docente de la Facultad de Medicina Humana de la UNSP y ciencias de la salud de la Universidad de Nueva Los Ángeles. Así mismo es médico asistente de la clínica Sala Sala en Cuancayo, el doctor Luis Barríos Pacheco. Me interrumpa que os honre con la entrega del reconocimiento al doctor Luis Barríos Pacheco, médico ginecólogo usted de la ciudad de Cuancayo. Había engañado de su señora madre y de su familia que ha llegado a este punto reconocimiento. ¿De la naturaleza de quién? Por favor, sí. Les presta la atención a la Cámara oficial, al médico oficial y después pueden hacer a la Cámara que ustedes consideren. Seguidamente, los medios de comunicación también se han constituido por ser una importante empresa que contribuye al desarrollo del país. Se trata de una empresa que ha cautivado al público guancaíno sobre todo y en base a la estrategia y a una buena programación ha logrado un importante sitial en la ciudad de Cuancayo. Radio Caribeña está con nosotros sugerente de la actividad de Cuancayo don Manuel Santos Vargas emisora que ha sido consolidada como radio oficial de la Cumbia además de las últimas noticias del mundo tropical tienen las aeroptimicias programas y regalos así que felicitaciones a Radio Caribeña y viene como una aeroptimicia el gerente general de Radio Caribeña Bueno disculpa tu caso vamos a hacer tanto la ocurrencia de hoy la Presidenta de la Cámara Global de Emprendedores a el director de dejar a nombre de la entrega de este reconocimiento y ya se nos deslutó la película nos vamos a Buancabelín que es una tierra de productores de emprendedores tenemos una importante empresa de la Unidad de Apoyos y Parías Jaro Guadrazo cuyo gerente general Don Vinicio Vargas está con nosotros ellos desde el año 2006 que iniciaron con un pequeño local hoy en día se ha constituido en la número uno de Juan Cabellín Poyos y Parías de Juan Cabellín gobernador regional como lo aprobado para entregar este reconocimiento a los beneficios Vargas antes al compañero de estudios que honor encontrar compañero de estudios a profesores un otro mando empresarial y el otro compañero como gobernador regional y presentaciones una vez más a Don Benicio Vargas antes recibiendo las felicitaciones y el símbolo de el emprendimiento del señor presidente vamos a llamar a mismo distribuciones a Cuyo querido general Don Oliverto Vergara Monti los aplausos a Bill Cortes son empresas peruanas que nace en 2004 que ven al símbolo del emprendimiento Don Israel Andorra en canales para la entrega reconocimiento a mismo distribuciones tres empresas peruanas que han nacido en el año 2004 constituida con el objetivo de especializarse en la distribución de medicinas material médico y consumo masivo a nivel nacional tiene un local muy importante que antes ocupaba ahora conocía la empresa de instituciones de medicamentos ahora es ocupada por mitos instituciones cuyo querido general es Don Oliverto Vergara Bosque los aplausos bien otra de las empresas que pone el pecho por Huancayo a nivel de empresas de transporte es la empresa Turismo Central hoy está con nosotros subpresidente del territorio Don Oscar Ávila Cajabuenca para quien también quito fuerte muchos aplausos en esta décima segunda edición de la entrega del premio destacado del año vamos a pedir a la Miss Perú para la entrega de este reconocimiento al señor Óscar Ávila que cobanca presidente del territorio de la empresa Turismo Central fundada el 25 de agosto del año 1994 dando inicio a operaciones comerciales con dos concesiones de ruta y que hoy pues alcanza sus servicios a Juan con Pico Marina a Lima y diversas partes del país con poderlos buses un servicio de vitalidad de Juan Cayo a través de la empresa de mi concesor Felicitaciones a don Óscar Ávila una personalidad que también forma parte de la historia de Juan Cayo a través de un noticiero que fue fundado el año o hace 48 años se trata de el reconocido periodista Pompeyo Aliega Salta Chin que traerá está con nosotros Radio Sincero en el calendario para el canal de progreso y radio de progreso que le voy a pedir al señor Teddy de la entrega de este reconocimiento al señor Pompeyo Aliega Salta Chin quien desde el año 48 de manera interrumpida pues se dedica al periodismo a través de diversas radio de la red nacional de defensa peruana se enlaza en 24 regiones del país informan desde 3 plataformas periodísticas cadenas de corresponsales en el Perú y en el exterior un cartel de la lista de alto nivel profesional así que nuestras felicitaciones a don Pompeyo Aliega Salta Chin está bien también el despacho comercial del congresista de unidad de unidad de unidad que ha considerado concesor este reconocimiento a aquellos profesionales empresarios que permanecen en el tiempo como Pompeyo Aliega el comunicador Ronald Uricinti Castro también está con nosotros él conduce un programa radial de una conocida emisora en Juan Cayo en Santina Sur pero esta experiencia adquirida a través de este programa ha hecho de que pues pueda tener la secuencia y a su vez plasmando en un libro está con nosotros el programa Uricinti voy a pedir al presidente de la corporación de prensa María Leprea un libro que ya está en la décima edición se denomina Cuentan los Abuelos cuyo contenido es las historias de las estampas las costumbres la historia propia de cada uno de los distritos de la región Uricinti tenemos también con nosotros un reconocido periodista de Guantabelica hoy tenemos la gente de Guantabelica se trata de el polémico Ríder Chino Montes periodista radial del siglo de Guantabelica voy a pedir el símbolo del cumplimiento a los que traen hasta por ahí mis canales para que haya la entrega de nuestro reconocimiento el Chino Ríder como lo conoce él se inició también produciendo un programa de radio en Guantayo y ahora es propietario de una ciudad en Guantabelica y conduce uno de los noticieros más sintonizados de nuestra región nuestro reconocimiento seguidamente vamos a llamar a la corporación Moniza Ingenieros cuya red general es doña Silvia Molina Sarrón trabaja con un excelente equipo de profesionales que permite garantizar la mejor atención dedica a la venta de tuberías y artículos relacionados con sistemas para el transporte de agua su principal contribución al desarrollo del país es el haber abastecido a casi la totalidad de gobiernos regionales y municipales de Ayacucho Guantabelica Frim Mar del Cuarco entre otros al gobernador regional de Guantabelica vamos a pedirle que a la entrega de este reconocimiento todavía es de que la gerente general tiene sus raíces también en Guantabelica y otro ejemplo también es saber cambiar cuando las cosas todo va bien en un negocio hay que mirar hay que mirar izquierda a la derecha y seguramente vamos a alcanzar el éxito en su primer año nomás tan pronto que antes se dedicaba a la personalización de rojas tenía una boutique y tan pronto inició el trabajo o la personalización de sus productos como dice Ingenieros alcanzó el millón de facturación en su primer ¿se imaginan? de la empresa que estamos hablando y reconociendo y de hoy nuestro reconocimiento a Silvia Bolina Cerrón de Corporación Boliza Ingenieros La ciudad es la única de la Oroya todos lo conocemos porque es una ciudad con las chimeneas de los palos que a veces se cierra en la ventana central pero esta tierra ha generado un gran emprendedor que es el número uno a nivel de pollerías en Huancayo que nos ponieron los puños a la leña ¿no? ¿quién restauran la leña? lo gerente porque la gerente está con nosotros se trata de Susi Amaro en Champalentín hace 20 años en la ciudad de Huancayo pagamos de fe de Dios y contagiados de alegría empezamos muy pequeñitos a servir a sus hermanos un pollo sin y cuatro jugoso y cocinado con lentamente a la leña poco a poco voy a venir a la señora de la señora de la señora de la señora bueno decíamos que poco a poco su aroma empezó a gustar a conquistar el paladar de otras tierras de esta manera se llega a la ciudad capital la Lima trayendo la alegría y el festejo de bollas con el príncipe culinaria con Lima tiene 27 locales próximamente están acumulando en Estados Unidos nuestro reconocimiento a Green Restaurant la leña y a la señora Susy Amparo que llama de ti y a toda su familia y al personal lo que cuenta el día de hoy y nuevamente suelto aplausos seguidamente vamos a llamar la institución educativa privada latinoamericana latinoamericana cuyo director es don Tófilo Barrio Nuevo Cuenca institución educativa privada latinoamericana cuenta con 1300 premios en olimpiadas de conocimiento a nivel nacional más de 25 años en los niveles inicial primer y secundaria y SEBA promueve educación para adultos en la ciudad de Lima vamos a pedir a la Miss Perú para que haga entrega de este reconocimiento a don Tófilo Barrio Juan originario de la capital crónica de nuestro querido Perú el departamento de Puno que envió a la capital en sus institutos universitarios y así cristalizar su vocación ministerial desde las aulas que me dio su visión de volcar una institución paradigma en la educación peruana y así como funda la institución educativa latinoamericana felicitaciones a Antiofilo Barrio y luego Juanca y les invitamos por un momento de abrozos bueno y no nos vamos a cansar de acceder que lo importante de mirar cuando algo no funciona o cuando uno visiona algo mejor hay que hacerlo no hay que tener enviados si no se va a acceder jamás el emprendedor no tiene temores hoy está con nosotros Cecilia La Voz Pías Reconocimos como comercializadora de bebidas en la ciudad de Juancaño claro que la número uno de ventas en Sicaya en el trinco de Juancaño y hoy en día cae la número uno con Trini Red acá el presidente de la cámara aprobada de la empresa de la empresa empresa que debita su servicio al alquiler de rinco sabiendo descubrir un importante nicho del mercado del sector minero lo que le permite liderar el mismo y es otra de las bolineitas muy exitosas en el país el año pasado tenían solo 100 caminetas que apilaban al sector minero hoy en día tenemos la lista pero eso no ahora ahora a la única más de 200 caminetas al servicio de la minería felicidades a Cecilia de la hora tenemos otro gran profesional quien recordamos especial a peso se trata del doctor Juan de Valdión Álvarez médico especialista en es especialista en la Universidad Nacional del Centro de San Marcos en los tópicos de artritis remotoide o tripulosis y coca voy a pedir al gobernador regional de Guacabelica para la entrega de su reconocimiento asimismo participa activamente como asistente y ponente en cursos congresos de la remotología a nivel nacional y extranjero es miembro activo de la sociedad probada de remotología actualmente trabaja en hospital de la ciudad de de la de la matología de la que no domina todas las metidas y que seguramente van a encontrar en la revista cuando contemos la historia del director de Juan Alvarez que en particularmente conocemos bueno también la música en Huancayo es un dicho en recado y forma parte también de nuestras vidas porque no me gusta